Chupachi, chupachiquititas, chiquititas, en tu corazón, chupachón. ¿Y? ¿Qué te dijo Belén de la pulsera? No, no le dije nada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quería preocuparla. Corcho, te conozco. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Bueno, Belén me dijo una reparida de la selva. ¿Qué pasó? Hubo un problema político y no dejan pasar más a los turistas. Mosca y Manuel van a tener que dejar de buscar. ¿Pero quién va a buscar a Jimena? No sé. Belén está desesperada. ¿Te crees que lo de Patricio es más importante que lo de Jimena? Dale, Yago, por favor, déjame ayudarte. No. No. Andá. La ruta queda para el otro lado. Ya sé. Pero ni loca te dejó solo. Ay, Jimena, ya empezamos. Sos testaruda, ¿eh? Bueno, entonces somos iguales, Yago. Voy a llevarte a tu casa. ¿Qué casa? Si solo queda nada. Bueno, entonces te voy a llevar a la cueva de Charlie. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de noche Váme a dormir acá Además Charly Está conmigo siempre Me está llamando Me está llamando Jimena ¿No lo escuchás? Charly me está llamando ¿Qué decís algo? Ya voy, papá Ya no se está delirando Gracias, Charly Gracias ¡Cara! Ahí llegó Me parece que tu fibra es contagiosa Yo también escucho voces ¡Viva! 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 ¡Mosca! ¡Mosca, sos vos! ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Vamos! Séntate, Charly Charly Charly, por favor Séntate y espérame acá Encontré a mi hermano Charly, lo encontré Por favor Espérame acá ¡Ahora no! ¡Ahí voy! ¡Suscríbete! 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 Sí, esto de mi madre fue Chavo ¿Chavo? ¿Quién es Chavo? Chavo es... es mi amigo ¡Chavo! ¡Chavo! ¡No! ¡No! ¡Boskaz! ¡Chavo se fue! ¡Boskaz ya! ¡Boskaz se fue! 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 Hola. Hola, Sonia. ¿Cómo estás, Belén? ¿Le traes noticias de Manuel? No, ¿por? No, pensé que a lo mejor sabías algo más de la selva. ¿De la selva? Hace días que no hablo con Manuel. No, es que yo me muero por tener noticias de ellos. Se fueron a... No sé... ¿En qué te puedo ayudar? Vine a visitar a Sol. Quedé en pasar y al final no me pude hacer tiempo antes. ¿Ella está? ¡Sonia! Hola, Solcito. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Vine a hablar con vos. Las dejo, entonces. Piojo está planchando, además. Tengo miedo de que haga un desastre. Todo mal. Vení. Cuéntate. ¿Sabés algo de mi papá? Sí. Volví al bar y el encargado me dijo que Alejo había vuelto a ir. ¿En serio? ¿Entonces quiere decir que yo lo voy a poder ver? Bueno, 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 bueno. No dijo nada. Pero... Dejo esto. ¿Es para mí? Parece que la escribió cuando se enteró que lo habíamos buscado. ¿Te acordás que fuimos a preguntar por él? Sí, sí, ahora... Ahora no la abras. Abríla después, que nadie te vea. Alejo pidió especialmente que nadie se enterara de esta carta, ¿sí? Sí. Yo hay una cosa que no entiendo. ¿Qué vino a hacer Sonia? ¿Quiere saber algo de Manuel? ¿Para qué vino? ¿Por qué no me preguntó a mí? Le pregunta a Sol. ¿Qué puede saber, Sol? No, es muy raro. Además me dio la impresión que Sonia ni sabía que Manuel estaba de viaje. No, pero ¿cómo no vas a ver? Si es la novia, tiene que saber. ¿Y qué tiene que ver? Hay novios que son reservados, a lo mejor, y ellos son muy reservados. Bueno, reservados, tan reservados, no puede ser. No, no, no. Si no sabe, porque hay algo raro. Además puede... No, no puede ser que no sepa. No, no, hay algo raro, hay que averiguar acá. Yo no voy a averiguar, porque a mí no me interesa. Pero yo sí, porque no me voy a quedar con la espina. Permiso. Sonia. ¿Sí? ¿Ya te ibas? Sí, sí, pasó a saludar nada más. Bueno, pero que deje un teléfono. Así, en cuanto tengamos noticias, te llamamos. ¿Noticias de quién? ¿Cómo de quién? ¿De quién va a ser de tu novio? ¿De mi novio? No creo que tengas que darme nada de mi novio, ¿o no? Bueno, mira, vos estás muy apurada, Sonia, así que por favor, que ojito no la distraigas. Chau, ¿eh? Sonia, gracias por pasar. Sonia, Sol, ¿qué quería, Sonia? Sonia, ¿sabes de Manuel? A mí me pareció que de Manuel no quería saber nada. Ah, hola. ¿Hay novedad de los chicos? No, no, ninguno. Hola. Yo soy el señor Psicomoro y vengo a ver a la directora. Eh, no, Belén no está ahora, no, no sé, no, no creo que vuelva en todo el día. Ah, sí, no me digas. Sí, no, no, no creo que vuelva ya hasta la noche, hasta la noche. En todo el día. Sí, en todo el día, por ahí regresa más tarde, pero... No tengo ningún problema. Yo vivo acá enfrente, así que voy a estar yendo y viniendo permanentemente hasta encontrarla. Ah, bueno, no, no, regrese cuando quiera. La miedo, en serio. Giorgi, quiero contarte algo. ¿Qué? Yo te estoy muy molesta con vos. Si no me decías, no me daba cuenta. Ay, pero ¿no entendés? Eso quiere decir que todavía le importás. A lo mejor, si dejás que con el tiempo se le pase la bronca... ¡Andina, no necesito tus consejos! Y así te va por no seguir los consejos de nadie. No te metas porque no sabes nada de mí. Sí que sé, le robaste un papel a una amiga y mirá qué bien te salió. ¡Yo no robé nada! ¿Vos cómo sabés que yo me quedé con el papel de Pato? Bueno, la verdad no sabía, pero se me ocurrió. Si no, ¿cómo ibas a conseguir la dirección? ¿Sabés qué? ¡No te creo nada! Mirá, Georgina, si estás nerviosa no te la agarres conmigo. ¡No! ¡Pueden ser tan tarados! ¿Cómo no lo van a dejar entrar a Mosca y a Manuela a la selva? Roña, habla después y se va a enterar todo el mundo. ¿Que nos vamos a enterar de qué? No, no les podemos contar, es cosa nuestra. Es algo de Jime, ¿no? Roña dice algo de la selva. No, no, nada que ver, no. Chicos, no mientan. Se les notan las caras. Si saben algo de Jime, tienen que decirlo. Todos tenemos derecho a saberlo. Sobre todo, Georgina, que es tan leal. Pato, no seas así. ¿Qué? ¿Están peleadas? Bueno, en realidad... ¡No te metas! Bueno, si ustedes no cuentan, nosotros tampoco. No, no, porque lo de Jimena lo queremos saber todos, así que explica vos. ¡Adiós! Yo quiero, yo quiero. Hola. Sí. Un segundo, por favor. Me parece que es de larga distancia, deben ser los chicos. ¡Melen! ¡Melen! Me parece que son los chicos. Déjate. ¿Hola? ¡Hola! ¿Se cortó? No. Le tenía algún problema el teléfono. Bueno, ya van a volver a llamar. Ay, ojalá que sea rápido. Chicos, no se hagan muchas ilusiones. No creo que sean buenas noticias. ¿Por qué? Porque me enteré por Elsa que van a suspender la búsqueda. Así que deben llamar para avisar eso. ¿Hola? ¿Qué te dicen? ¿Me la han contestado? No sé, se escucha pésimo. ¡Hola! Soy yo. Jimena, Belén. Belén, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Jimena, ¿de verdad sos vos? Ay, Jimena, está bien. Se salvó. ¿Qué pasa? Se salvó Jimena, chiquita. Se cogieron las presas, ¿verdad? No, 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 Jimena. Belén, ¿qué pasa? Jimena, ¿cómo estás? ¡Hola, Jimena! Hola, Jimena, ¿cómo? Jimena, te queremos mucho. Jimena, te queremos, Jimena. Jimena, Jimena, Jimena. Hola, Jimena. Te queremos mucho, Jimena, de verdad. Te queremos mucho, te extrañamos mucho. Sí, sí, te queremos mucho. Ay, no lo puedo creer, Jimena. No, estás bien, de verdad que estás bien. La fiesta que le preparamos a Jimena tiene que ser espectacular. Sí, llena de glúdos, llena de pinestas, llena de todo. Y llena de comida. ¿Y dónde lo hacemos? Pero es obvio, papá. El galpón. No, no, no. El nuestro cuarto. No sean ridículos, tiene que ser en la sala. Pero no importa dónde sea la fiesta. Lo que importa es que dentro de poco vamos a volver a estar todos juntos. Bien, papá. ¿Sale, Dios? ¿No darías plata para ver si compramos los dos? Y petardos, ¿eh? Dale. Bueno. Sí, hay petardos, dale. Sí, sí, sí. Platos voy a dar. A ver. A mí está mi infamil. Bueno, uno para... Pero de petardos nada, ¿eh? De petardos nada. De petardos nada. Bueno, los voy a acompañar porque van a comprar cualquier basura. Ojo, bueno, compran. Los lindos, ¿eh? Hola. ¿Cómo has dormido? Bien. ¿Ya desayunaron todos? ¿Sol sigue durmiendo? Y sí, es que anoche nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Oh, me imagino. ¿Ya voy a despertar? No, déjalo dormir. Bueno. No, déjalo dormir. Querido papá. Recibí tu carta. ¿Vos no querés verme porque decís que sos un perdedor? Siempre me dijiste que a los perdedores hay que dejarlos de lado. Yo no te decís que sos un perdedor. Yo no te decía nada. Pero, perdedor o ganador, pobre o rico, sano o enfermo, vos sos mi papá. Y te necesito. Por favor, papi, volvés. Volvés. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, basta, che. No, dale. No, no lo llevo yo. No, no. No, no. No, no. No, dámelo a mí. No. Pero... ¿Y esto? Sabés lo dijo que no compráramos. Yo no los compré. Los pedí fiados, nada más. Es para darle un poquito de ruido a la llegada. ¿Quién los lleva? Yo. ¿Vos acá? Sí, estoy re feliz, en serio. No lo puedo creer. Sí. ¿Seguro que están bien? Bueno. Bueno, bueno, está bien. Sí. Chao. Un besito. Sí, sí. Sí, mandales un beso a todos. Bueno, un beso. Chao. ¿Y qué te ha dicho? Que Manuel fue a buscar los pasajes. En dos días están acá. ¡Ay, Manuel! Por fin, una buena noticia. ¿Y qué te dijo de Jimena? Que Jimena pasó la noche en una clínica, pero para control, nada más. Que está un poquito débil, pero con una buena dieta y vitamina se va a solucionar. ¡Ay, qué bueno! Le voy a contar a los chicos. Bueno, también habría que avisarle a la novia de Manuel. ¿Tú tienes el teléfono? No. No, pero sé dónde vive. ¿Viste la vuelta de la galería? Bueno, por ahí, por ahí. Hay una plaza, ¿viste? Sí, una placita. Sí. Deja, yo lo tengo anotado. Vos andá y yo le aviso. No, no, no. Tú no vas a ningún sitio. Sin el permiso de Belén, no te mueves de acá. No me gusta que te sogas por la calle, ¿eh? Nada de eso. Pero si le aviso a Belén, es obvio que no me va a dejar. Y yo tengo que salir para dejar la casa. Belén. Me fui a avisarle a Zona. Zona. ¿Venés en serio? No me mentís. No, no la encontraron. No lo puedo creer. Y le vamos a hacer una bienvenida de película. Viste que iba a aparecer, Gil. Bueno, basta. Basta de recuerdos tristes. Ahora hay que festejar. ¿Quieren que les haga choripanes? Ay, sí, Sabri, yo quiero uno. Entonces yo no. Me voy al cuarto. No, quédate, que la que se va soy yo. Pero, ¿y ahora qué le pasa? Nada. Georgina es así, ¿sabes? Y yo quiero un choripán. Bueno, vale. Allá voy. Barbie, ¿vos no tendrías que avisar a tu casa que estás acá? Sí. ¿Para qué? A mamá solamente le importan las noticias de Aníbal. Barbie, vení, vení. Ayúdame a traer una bebida de Zona. Vamos. Sale. Escúchame, escúchame. Ven, ponle a usted la foto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo justito? ¿Sacá? Sabriano va a preparar choripanes para festejar la vuelta de Jimé. ¡Uy, qué bueno! Voy a buscar a Barbarita en la casa, ¿sí? Barbarita está acá, te agarró. ¿Cómo que está acá y... ¿Dónde se metió? Se fue. Al sótano con Patricio. ¡No, no! ¡No para Corcho, vení, vení, Corcho! Disculpe, señor. ¿No tendría cambio en moneditas para el colectivo? Lamentablemente no. Fachi, ¿no saben que yo tengo que tomar el colectivo? ¿Qué necesitas, monedas? Sí. Gracias. También te puedo decir qué colectivo tenés que tomar para llegar ahí. ¿En serio? Dale, vamos que te acompaño a la parada. Bueno, Patricia, dale. Ayúdame a levantar esto que os pese así. Esperá, esperá. No, no era cura. Quizá no lo es un ratito más. No, tenemos que volver. ¿Pueden sospechar? No se van a dar cuenta de nada. Total, están festejando ellos. ¿Qué haces, carado? Andate porque te mato. Tranquilito, Cochito. Te pongo a anarquioso. ¿Estás bien? ¿No te hizo nada? No, no, no pasó nada. Estábamos hablando nada más. Barbie, por favor, tené cuidado con ese pibe. Es muy peligroso. No, no creo que sea para tanto, no. ¿Ah, no? Ese delincuente te robó tu pulserita. ¿Pensás que todavía es de confiar? ¿Así que vivís en un hogar? Sí, y se llama Rincón de Luz. Ah, y ahí viven nenas solas, ¿no? No, no, también viven marones. ¿Cuántos son? Y ahora que entramos chicos nuevos, somos como 13. Mirá vos. ¿Y qué edades tienen? Los chicos, a ver. Roña tiene 11, sí. ¿Ahora Nico tenía 8? Sí. Sí, Nico tené... ¿Por qué notás todo lo que yo te he dicho? Eh, porque me gustan los nombres. Aparte, como mi tía va a tener un bebel, me pidió que le haga una lista y después ella elegía un nombre. ¡Qué lindo un bebel va a tener! Va a ser así chiquitito, vas a ver. Aparte, decime una cosa. ¿Para qué querés ir a ese bar? Mirá que queda un poquito lejos. Sí, ya sé, pero... Lo que pasa es que le tengo que dar esta carta a alguien. Ah. A ver, mirá. Yo subo a colectivo. Sí. ¿Y después qué tengo que casar? ¿Cómo? ¿Nunca viajaste a un colectivo sola? No. Bueno, quedate tranquila que yo te voy a acompañar. ¿Querés? Sí, en serio. Gracias. ¿Mejor? Sí. Chicos, en muy poco tiempo estamos volviendo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Jimé? ¿No te pones contenta? Sí. ¿Y por qué tenés esa cara? Estoy preocupada por Yago. Jimé, nosotros hicimos todo lo posible por encontrar a ese chico. Ah, Jimé, no estés, man. Tu amigo quería volver a su casa como vos a la tuya. Tratá de ponerte en su lugar, ¿no? Sí, yo me pongo en su lugar. Lo que pasa es que cuando yo lo dejé, él tenía mucha fiebre. ¿Cómo que tenía fiebre? Sí, fiebre. Le agarró de golpe fiebre. ¿Jimé? No. Vos tenés razón, Manuel. A él le picó una serpiente. ¿Qué? Sí. Él me dijo que yo le chupara la sangre. Yo se la chupé. Pero una de esas no le saqué todo el veneno. No sé, era grande, gris, fea. Se levantó, sacó la lengua. Fue todo tan rápido que no... ¿Una qué? Así se la llama en la selva. ¿Es peligrosa? Es mortal. Siempre chiquitita. Bungala, por favor, tenemos que encontrar a ese chico ya. ¿Pero dónde lo buscamos, Manuel? Yo sé dónde encontrarlo. Si llamas primero, atiendo yo, ¿eh? No, porque vos estás manchador. Atiendo yo. No, ya. Ey, si vos no lo conocés, pará. Aparte, yo soy el más grande, atiendo yo. Perdón, si es cuestión de edad, atiendo yo. No, no, pará. Bueno, basta de reñir, por favor. Este es un momento para festejar, no para estar... Estamos de reunión. ¿Quién cumpleaños? No, es porque encontramos a Jiménez. Tomá, come uno de estos que están bárbaros. No, Roña, Roña. ¿Qué es lo que hacés? ¿Siempre festejando así? Lo que pasa es que es una ocasión especial, están muy emocionados. Disculpalos, de verdad. Bueno, Serena, este... ¿Querés tomar algo? Bueno, gracias. Bueno. Piojo, el secretario me pidió que te avise que quiera verte. ¿En serio? ¿Vos sabés qué yo pensé? Como yo le arreglé todo el problemita del espacio, dije, estoy seguro que me contrata como asesor o algo. Seguro me imaginé cuando... No te habrás metido en algún lío vos, ¿no? No, acá la tenés, la típica hermana mayor, ella. Acá la tenés. No, 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 en serio. Ben, doy fe de eso. El secretario Sacedo quedó muy conforme con la gestión de Piojo. Bueno, estoy muy orgullosa de mi hermano. Bueno, vamos a festejar por eso también, ¿eh? Yo voy, yo voy. Espero que no se lo comero, padre, porque si no, se lo come a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Vengo a ver a Pato? ¿A verla o a adoptarla? Es un poco grande, ¿no? Sí, así estás linda. La noticia de Jime te puso tan contenta. No, Georgie, haz un esfuerzo, vos podés, hazlo por Jime. Si sos una buena amiga. No, no sos una buena amiga, sos una traidora. Georgie, te traje algo de comer. Llévatelo. No te creas que con esa cara de mojita muerta me vas a engañar. Perdóname, pensé que podías tener hambre. ¿Sabés qué estuve pensando? Que vos de alguna manera hiciste que yo encontré el papel de Pato. ¿Qué? No, nada que ver, lo que pasa es que sos demasiado fantasiosa vos. ¡Y vos no es una porquería! ¡Gandate! No, es que te vi tan mal en el estudio que me quedé preocupado. ¿Qué pasó? Peleé con mi mejor amiga. Por el dichoso concurso Chau Amiga. ¿Por qué? ¿Qué mentís? Porque me mintió. Yo no fui porque a Belén no le gustan esas cosas, pero a ella se mandó igual. Claro. Qué lástima que vos no seas tan mandada. ¿Y para qué me querés a mí si la tenés a Georgina? Las fotos de Yoshi no están mal, pero... ¿Qué querés que querés? Vos tenés la cara ganadora. ¿Seguro no querés participar? Mirá que el premio es buena guita. Bueno, no quiero mirar nada. Y no me hables de ese tema. ¿Te podés ir que estamos hablando? No, no, sigan, sigan, sigan. Yo le vine a dar una manita a Saverio, ¿eh? ¿Por qué haces, nene? ¿Qué hiciste? Perdóname. No, mirá lo que me hiciste en el chaleco, mocoso estúpido. Mirá lo que hiciste, ¿sabés lo que es esto? ¿Qué es lo que cuesta en tu chaleco? Vos sos una idiota. Qué indésido. Miedoso. Belén, yo te dije que ese chabón no me gustaba nada, ¿eh? Pero no te preocupes, porque no le pienso perder pisada. Y además, no, le tengo miedo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me tropecé y se me cayó. Perdóname. No, está todo bien, Martina. Anda, anda, disfruta con los chicos, que yo me ocupo de esto. Anda. Belén. Es mentira. ¿Qué cosa? No se tropezó. Bueno, no importa, Luna. Lo importante es que no se cortó. Es que... No se le cayó. Sorcina se lo tiró por la cabeza. Muchas gracias, querida. Estás bien. Sentate. No, no, Agu. No quiero molestarte. No me molestás para nada. Quédate aquí. Sentate. Conmigo vas a estar mucho mejor que con ese bochille de ahí abajo. Pero, Agu, yo... Esperá un minuto. Tengo algo para vos. Compré estas revistas. Quiero que te elijas un modelito y después lo compré como sé. Agu, son muy lindas, sí. Sí. Pero, ¿sabés qué? Tengo mucha hambre. Mucha hambre. Tienes hambre. Lo arreglamos, mi amor. Mira, aquí tengo unas galletitas importadas que son una delicia. Realmente sabrosísimas. Pero, ¿sabés qué, Agu? Tengo ganas de comer algo salado. Sí, mejor. Salado. Llamamos por teléfono y nos traen lo que vos quieras. Bueno, yo... Yo... Lobo, ¿dónde está el lobo? ¿Qué tal? Chicos, ¿son nadie la vio? Deja que yo la voy a buscar. ¡Atención, atención! Tengo el gusto de presentarles una presentación exclusiva. ¡El chau de lincón de luz! Dame una chupacha, dame una E chupacha, dame una I chupachí, chupachiquitita. Desde adentro de esta casa te estoy llamando otra vez. Estando juntos nos miramos todo y empieza otra vez. Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada. La alegría chiquitita y la magia que me da. Chupachupacha. Siempre chiquitita. Siempre chiquitita. En mi corazón. Chupachupacha. La línia que soy, ese era el día. Chiquitita. Quieras que soy, el nuevo día. Chiquitita. De nuevo fui juntos. Chupachupacha. Dame una A chupacha, dame una E chupaché, dame una I chupachí, chupachiquitita. Desde adentro de esta casa te estoy llamando otra vez. Estando juntos nos miramos todo y empieza otra vez. Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada. La alegría chiquitita y la magia que me da. Chupachupacha. Siempre chiquitita. Chiquitita. En tu corazón. Chupachupacha. Chupachupacha. Se ha marchado sin permiso de Belén. ¡Ay, esta niña! ¡Oye! La voy a buscar. Charlie. 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 Papá. Sos vos. Volviste. Papá, volviste. Ahora, ahora vamos a poder estar juntos. Para siempre. Para siempre. Ahora sí. Déjame ir con vos. ¿Va a pasar? ¿Por qué no estás abajo con los demás? Es que... Me duele un poco la cabeza de tanto estudiar. Hoy se te cayó un vaso, ¿no? Sí, me parece que sí. Se lo tiraste a Martina. ¿Por qué? Porque soy mala. Soy mala con Pato. Soy mala con Martina. Con vos. Soy la mentirosa. No es verdad eso, Sorcina. No es verdad. Sí, es verdad, Belén. Hice algo muy feo. Pato nunca me va a perdonar. No sé por qué lo hice. Me odio. Sorcina. Sabés que muchas veces todos nos sentimos así, todos nos equivocamos. Pero vos tenés que aprender de este error. No, Belén. Yo no sé por qué hago lo que hago. No sé quién soy. Mirá, Sorcí, muchas veces no sabemos quiénes somos. Pero esta es la única manera de averiguarlo. Los problemas hacen que saquemos algo nuevo, que nos conozcamos un poquito más. Pero yo me equivoqué mucho. Sorcina. Yo sé que vos no sos mala. Vos sos muy buena. No puede ser que estés confundida, pero yo te conozco bien, Sorcí. Y lo bueno de todo esto es que te equivocaste, pero te diste cuenta. ¿Y qué hago para convencer a Pato de eso? Habla con ella. Y explícale. Y lo más importante, decirle que estás arrepentida. Ella no me cree. Te va a creer. Te va a creer. Vos, contale tu verdad. Lo que vos creés que es verdad. Bueno, dale. Baja, habla con Pato y vas a ver que te vas a sentir mejor. Tanto el niño por unas fotos. ¿Sabés qué, Chachi? No quiero que te preocupes por cómo, por cómo te ves, por cómo sos por afuera, por estar linda, o flaca, o más alta, o más baja. Eso, eso no es tan importante. Yo sé que estás en una edad difícil. Sí, yo también pasé por esa edad. Que estás creciendo y te estás conociendo. Pero lo más importante, grábatelo en la cabeza, Georgina. Lo más importante es tu alma. Lo que vos das. Lo que vos podés hacer por los demás. Nunca te olvides de eso. Gracias, Belén. Te quiero mucho. Ay, yo te quiero mucho. No quiero lagrimitas. Dale, baja. Buenos días. Disculpe, usted no conoce a una señorita Sonia que vive... que vive por aquí. Perdón, señor. Buenos días. Sí, buen día. ¿No conoce usted a una señorita Sonia que vive por aquí? Sonia, no. ¿No? Bueno, gracias. Ahí está, Sonia. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, pobre Manuel, que es un tío tan bueno! ¡Sonia! Hola, yo soy Saverio, del hogar Lincón de Luz. No sé si se acuerda de mí. Sí, ¿cómo no lo voy a recordar? ¿Qué lo trae por aquí? Estamos buscando la Sol. Y supuestamente ella debiera estar aquí con usted. ¿No la ha visto? No, no, no. Vino acá. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde se habrá metido esta niña? Bueno, hágame usted el favor. Si la ve, ¿nos pueden avisar? Sí, quédese tranquilo. Yo le aviso. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Vaya tranquilo. Martina, ¿qué haces? Busco algunos compacts para pasar música. Mirá, ¿te gusta 49? No, no, eso es para hacer gimnasia, no te sirve ahorita. Ay, en serio, qué bueno. Hace un montón que no, me vendría bárbaro a estirarme un poco. Ay, a mí también, yo soy revaga. ¿Hacemos juntas? Ay, dale, buenísimo. ¿Por qué no empezamos mañana? Dale, dale. Bueno, entonces yo me voy a preparar mi ropa. Bueno, se hace buscando. Pensé que nosotros dos hayamos quedado en hacer gimnasia. La gimnasia es para compartir entre amigas. Vos ya no sos mi amiga. Martina, tampoco. Por favor, Pato, tenés que escucharme. Soltame. No, no te vas hasta que no me escuches. Yo te rompo el papelito, pero porque a vos no te interesaba ir. Y para mí era re importante. ¿Terminaste? No. Pato, estoy arrepentida y te pido perdón. Pero no creas que Martina es una santa. Yo no sé cómo, pero estoy segura que ya tiene algo que ver con todo esto. Vos con tal de salvarte hablas más de cualquiera, ¿eh? No, nada me va a salvar de lo que hice. Pero no quiero que te engañen, Pato. Hablé con Martina y se pisó sola. ¿Qué decís? Sí, me dijo que no me tendría que haber robado tu papelito. ¿Y ya cómo lo sabía? Vos no te habrá visto. ¡Oh, me lo puso a propósito! Martina no es de hacer esas cosas, Georgina. Más buena que el pan ella. No, no creo que sea tan buena. ¿No te das cuenta que se hace la perfecta? Vos lo decís por envidia. No, Pato, no es normal ser tan perfecta. Por favor, entendeme. Bueno, yo ya te dije toda mi verdad. Si querés, créeme. Y si no, lo lamento mucho. Estoy tan contenta, Guille. Por eso te quería contar. ¿Ah, sí? Sí. Ay, perdóname. No, perdóname. ¿Y por qué estás contenta? Creo que Pato y yo empezamos a hacernos amigas. ¿Te imaginas? Pato es la amiga que siempre soñé tener. Es tan buena, tan inteligente. Y es de que llegué que quiero ser su amiga. Pero Georgina nunca me dejó integrarme al grupo. Y ahora, ahora mi sueño se está por hacer realidad. ¿No es re lindo? ¿Y tú le habrás visto algún oso en la selva? No, animal. Los osos están en el zoológico. ¿Qué viste? Sí, sí. Buenas. ¿Está la directora? No, no está. ¿Cuándo vuelve? No sé. Eh, porque se fue a la selva. Nena, ¿vos te crees que yo soy idiota? ¿Eh? Yo la voy a encontrar. Pancho, dejá de perder tiempo. Ya llegamos tarde a lo de mi hermana. No, 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 mi vida. ¿Pero cómo me haces esto? Cuando llegamos tarde a lo de mi hermana. No me hicieron. Después me critican, Pancho, me critican. No, no, mi vida, no. Bueno, entonces vamos, Pancho. Sí, mi amor, sí. Yo la voy a encontrar. Ya se fue. Sí, tarados. Solo hace mucho tiempo que estamos acá. En el hogar se van a preocupar, ¿eh? Por favor, esperemos un ratito más. Mirá, si justo hoy viene mi papá. Pero, ¿por qué no haces una cosa? Dejás la carta y vas al hogar. Dale, yo te acompaño. ¿Te parece? Sí, va a ser lo mejor. Bueno. Oscar, si llego a pasar mi papá, ¿le puede dar esto, por favor? Cómo no, querida. Quédate tranquila. Muchas gracias. Chao. Chao. Te quería decir que te equivocas con Martina. Ella es re buena y quiere ser mi amiga. Y si tengo que elegir, ella nunca me traicionó. Y yo sí. Te entiendo. Tenés razón. Bueno, era eso. Bueno. Santiago. ¿Qué tal? Las estás buscando. Hablen tranquilos, yo me voy. No, esperá, esperá. Tengo tus fotos. Quería que las veas. Ahí va. Bueno. Mirá. Están muy buenas. Salieron muy bien. Este. Mirá. Mirá qué buenas. ¿En serio te parece que están bien? Sí, mirá esta, qué buena que está. Mirá acá qué bien que saliste. Sos muy fotogénica, en serio, salió muy bien. ¿Y las vas a presentar? Este. Sí, o sea, las fotos están muy buenas en sí como fotos, pero no sé si da para el concurso. Bueno, no te pongas mal, es por el tipo de fotos, o sea, por ahí para otro concurso sí, pero... Soy yo. No sirvo para modelo, esa es la verdad. No. Bueno, no te pongas así, tampoco es tan grave, ¿no? Son unas fotos nada más. Bueno, me voy. Basta. Este secretario es un chanta, yo me voy. Ay, Piojo, pero pará, tené un poquito de paciencia. Pero no, no es así, hace cuatro horas que estoy sentado un poco de paciencia, un rato más pongo huevo acá. Bueno, pero escuchame una cosa, escuchame. Sí. Si hay demora, es porque seguramente algo importante hay atrás. Confíanme, yo estoy segura de que es una gran propuesta. Sí, ¿a vos te parece que por ahí me da algún cargo importante o me convierte en jefe de alguna área o en su mano derecha? ¿Puede ser? ¿Cómo me ves? Sí, puede ser. Pero, ¿qué estudios tenés? No, ningún estudio, pero tengo la viveza de la calle y eso importa, o no tiene que contar. Ah, sí, sí, puede ser. Buenas. Ah, secretario, ¿cómo es? Señora, disculpen la demora, pero... No, no importa, la demora no es nada. Piojo, ¿estás muy ansioso vos por conocer la sorpresa de la que te hablé? Sí, claro, por supuesto. Bueno, acá está. ¿Y? ¿Qué te parece? Yo sé, fíjate. Vuelvo de buscarla y me encuentro con que la niña está aquí. ¿Y si le anoto la mentira, a dónde fue Sol? ¡Pero, me encuentro con ustedes! No, no sé, no se debe estar en el cuarto, ¿qué es eso? ¡Muchas gracias por todo, eh! ¡Muchas gracias! No entiendo, ¿por qué va a mentir Sol? Bueno, tal vez no mintió Sol, tal vez la que mintió fue Sonia. Quizás cuando yo llegué la niña ya se había marchado. ¿Y por qué iba a mentirte Sonia? Por lo que me he enterado, es bastante mentirosilla. Y vos estás muy misterioso. Dale, contame, dale. Además de su noviazgo que nosotros conocemos... Sí. ...el de Manuel... Sí. ...tiene otro tío. No, te habrá parecido a vos. Me pareció a mí, oye, por Dios, que hasta el gafo no las tengo de adorno. Yo la vi con el otro, bien agarrada y besucándose de lo lindo. No lo puedo creer. Basta. No quiero más cartas. Ni viajes. Ni excusas. Papá, yo nada más quiero estar con vos. Retala, Belén, retala. Eso es muy chiquita para andar por la calle sola. Chicas, quiero hablar con Sol en privado. ¿Me explico? Siempre nos perdimos en lo mejor. Vamos, Lula. Te fuiste sin avisar. Te escapaste. No, Belén. Yo te dejo una notita. Sí, pero me mentiste porque en la nota decía que ibas a la casa de Sonia y no fuiste. No, está bien, yo... ¿A dónde fuiste? Yo fui, salí con un chico a pasear. ¿Y por qué no me dijiste? Bueno, porque estaba segurísima que las chicas me iban a cargar. ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¿Cómo sos? Yo te dije, yo te dije. Sol, a mí me encanta que tengas un amigo nuevo del cole, de verdad. Pero ¿por qué no lo traes a jugar acá al hogar? No me gusta que estés en la calle. Está bien. Si vos me dejás, yo lo traigo. Sí. Invítalo mañana, por ejemplo. Bueno, sí. Primero le tengo que preguntar. Ah, Belén. Vení conmigo, es urgente. Pero antes pensás que si me equivoqué en algo, fue por ayudarte. Me estás asustando, viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Vení. Ana, ¿me podés decir qué pasa? Bueno, que saltó todo con lo de la habitación. Porque viste que yo estuve con los planos. Entonces yo hice certificar la firma, hice poner todo entre paréntesis. Y además yo le debo plata al de la librería. ¡Bueno, basta! ¡Basta! Me mareás todo el tiempo. Decime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo cual es el problema? Mirá. Hola. ¿Cómo te llamás? Micaela. No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver esta nena? ¿Nos habilitaron o no nos habilitaron el hogar? Sí, sí. Lo habilitaron. Para que entren dos chicos más. Y Micaela es la primera que va a entrar. ¿Otra más? ¡No! ¡No! ¿Estás segura? ¿Estás segura? No. ¿Estás segura? Ir para allá. Escuchame. Quedate tranquila y trata de pensar. Trata de pensar. ¿Eh? ¿Para dónde ir? Para allá. ¿Estás segura? Sí. Para vos, para allá. No, lo perdí. Perdí a Yago. Lo perdí. No puede ser. Lo perdí. Lo perdí. ¡Cómo va! ¡Gime, gime, gime! Escuchame. Lo perdí, Manuel. No, lo perdí. Jiménez, escuchame, escuchame bien, escuchame, no lo perdiste. Vamos a hacer una cosa, escuchame, mirame, escuchame. Vas a pensar muy bien para dónde era este lugar. Pensalo muy bien, Jiménez. La vida de este chico depende de vos y nosotros lo vamos a salvar, ¿eh? Pero decime para dónde es. Decime a dónde es. ¡Dáme, verá para allá, por favor! Tienen que seguirme, tienen que ayudarme a encontrarlo. ¡Dáme, verá para allá, estoy segura, por favor! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Yahú tiene que estar ahí adentro! ¡Es ahí! ¡Yahú, espérame! ¡Yahú! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ay, no, Yahú! ¡Yahú, no! ¡Dimela, Dime, acá! ¡Dimela! ¡No, Boca, no! ¡Se murió como mamá! ¡Dime, tranquilizá! ¡Sábulo, por favor! ¡No me dejes,ábulo! ¡Dime, dime! ¡Dime! 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 ¡Volvete! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No te fueras! ¡No! 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 ¡ Gracias.